Bienvenidos, soy José Manuel García Lomas y Aaron Perkins. Perfectamente podríamos asegurar que el esfuerzo en silencio y el trabajo duro son la clave del éxito. Todo esfuerzo tiene su recompensa. El esfuerzo y el trabajo duro suele ser sigiloso, casi que pasa desapercibido para las personas que nos rodean, ya que cuando estamos totalmente imbuidos, enfocados en nuestro trabajo azaroso, no buscamos el reconocimiento de nadie, sino anhelamos nuestro bienestar personal por haber cumplido con nuestra labor. Para nosotros, hombres y mujeres de este siglo XXI, es frecuente anhelar ser valorados y aplaudidos de manera inmediata. Este deseo no es verdaderamente positivo porque está sustentado solamente por nuestro ego. No obstante, es fundamental tener en cuenta la importancia del esfuerzo discreto en silencio y del trabajo arduo y duro que ocurre en la sombra. Estas fuerzas imperceptibles son las que verdaderamente moldean nuestro destino y nos conducen al triunfo. El silencioso esfuerzo se puede equiparar a las raíces de un enorme árbol que crecen en la oscuridad del suelo antes de que las ramas lleguen al cielo. Frecuentemente, nuestros mayores logros se empiezan sin celebraciones ni ovaciones. Un ejemplo paradigmático es el de Thomas Edison, quien llevó a cabo innumerables experimentos en busca de la lámpara incandistente antes de lograr el éxito. El esfuerzo en silencio es el primer paso hacia la grandeza. Pensemos en el ejemplo de Steve Jobs, el cofundador de Apple, quien dedicó mucho esfuerzo y trabajo en la creación del iPhone, sin importar el reconocimiento externo hasta que el producto final fue lanzado al mercado. Por entonces lanzaba también al mercado el Newton, producto que fracasaría, pero que con el paso del tiempo se convertiría en lo que hoy conocemos con el iPad, que es ni más ni menos que uno de los productos tecnológicos de mayor éxito de la pasada década. El esfuerzo constante es la energía que da vida a nuestras aspiraciones. Al involucrarnos intensamente en nuestras labores, a veces pasamos desapercibidos, pero es ese trabajo arduo lo que nos guía hacia el logro. Las personas verdaderamente exitosas no buscan ser reconocidas por otros. En cambio se enfocan en alcanzar la excelencia en lo personal y en el impacto que pueden tener en los demás y en ocasiones en el mundo entero. Recordemos el ejemplo de Nelson Mandela, quien estuvo encarcelado durante 27 años en su lucha por la igualdad y la justicia en Sudáfrica. Gracias a su persistencia y esfuerzo logró la liberación y alcanzar la presidencia de su país y provocar cambios históricos en su nación. Todo trabajo duro tiene una recompensa. Cuando nos entregamos compasión y dedicación, los resultados se hacen evidentes con el tiempo. El secreto está en mantenernos enfocados en nuestro objetivo, sin importar cuánto tiempo tomé el alcanzarlo. Como Thomas Edison dijo sabiamente, El genio es un 1% de inspiración y un 99% de transpiración. En el proceso de crecimiento personal y profesional, debes recordar constantemente que el esfuerzo en silencio y el trabajo duro son tus compañeros más confiables. No debes preocuparte por la falta de reconocimiento inmediato, ya que cada paso que das te acerca más a tus objetivos. Sigue avanzando con determinación y confianza en ti mismo, en ti misma, ya que tarde o temprano el mundo reconocerá tus logros. El éxito llega como resultado de un esfuerzo constante. Ten confianza en que este camino de dedicación y esfuerzo te llevará a alcanzar metas significativas. La experiencia pasada nos ha enseñado repetidamente que aquellos que perseveran logran la grandeza, lo que nos anima a continuar avanzando con pasión y determinación. Pero como todo en la vida, el éxito también tiene un precio. Nuestro esfuerzo y dedicación, nuestro trabajo duro en silencio, debe ir precedido de una buena planificación. Es muy importante saber a dónde vamos para poder llegar allí. Seneca afirmaba, no hay viento favorable para el que no sabe a dónde va. Esta cita nos recuerda que trabajar actualmente sin un objetivo, claro, es poco productivo. Y nos invita a mantener nuestra atención en lo que realmente importa y a aprovechar al máximo nuestro tiempo, ya que el éxito nos aguarda si somos inteligentes y perseverantes. Todos somos conscientes de la importancia de analizar cómo gastamos nuestro tiempo. Este análisis nos ayuda a distanir entre lo que es relevante y lo que no lo es, permitiéndonos trabajar con prioridades. Aprender a gestionar nuestro tiempo de manera eficaz acelera nuestro crecimiento personal y profesional. Uno de los factores fundamentales para este crecimiento es la capacidad de identificar las tareas y acciones prioritarias que nos acercarán al éxito. Es difícil detallar todas las acciones, hábitos y comportamientos que las personas exitosas y altamente productivas aplican en sus vidas personales y profesionales. Como bien mencionaba Epicteto, no puedes volver atrás y cambiar el principio, pero puedes comenzar donde estás y cambiar el final. Esto implica planificación y estrategia. Tomar conciencia de dónde nos encontramos, a dónde queremos llegar y cómo alcanzar nuestros objetivos es esencial para el éxito. La planificación y la autodisciplina son claves en este proceso, recordándonos que nadie más hará lo que nosotros debemos hacer por nosotros mismos. La productividad no se trata solo de hacer más o menos, sino hacer las cosas de manera efectiva. Aquellos que son verdaderamente productivos hacen muchas cosas, pero lo hacen bien. Esto implica dedicar el esfuerzo adecuado, establecer prioridades y mantener altos estándares de calidad en el trabajo que realizan. Las personas altamente productivas evitan hacer lo que no es necesario. Gracias a la anticipación y a la planificación detallada, son capaces de mantenerse enfocadas en sus objetivos, incluso cuando enfrentan distracciones. Tener un objetivo claro facilita el trabajo y aumenta la productividad. Las personas altamente productivas tienen claridad en tres aspectos. ¿Qué hacer? ¿Tácticas? ¿Cuándo hacerlo? ¿Timing con prioridades? Y el ¿Por qué hacerlo? Este último punto marca la diferencia entre líderes y managers. Existen seis aspectos claves en personas y líderes de excelencia. Hacer lo que se debe hacer. Hacerlo bien, hacerlo correctamente la primera vez, hacerlo a tiempo, hacerlo siempre de la misma manera y hacerlo con una visión económica. La productividad se centra en las personas y en las organizaciones excelentes, donde se confía en los individuos y se fomenta la innovación desde todos los niveles. La autodisciplina, la motivación y los objetivos claros nos conducen al camino del éxito y la mejora en la productividad. Séneca nos dice La suerte es lo que sucede cuando la preparación se encuentra con la oportunidad. El filósofo estoico Séneca enfatiza que trabajar duro y estar preparado son esenciales para aprovechar las oportunidades y la vida con frecuencia debe buscar nuestras propias oportunidades a través del esfuerzo y la formación adecuadas. El secreto del éxito es levantarse temprano, trabajar duro y encontrar petróleo. Esto lo decía J. Paul Jetti, el exitoso empresario petrolero que enfatizaba la importancia de la persistencia y el esfuerzo constante. Aunque la metáfora del petróleo se refiere a su industria, la idea en general es que el trabajo duro es esencial para alcanzar el éxito en cualquier campo. Calvin Coolidge, presidente número 30 de los Estados Unidos de Norteamérica, dijo Primero lo diremos en inglés para mantener su pureza e inmediatamente en español para mejor comprensión. Nada en el mundo puede sustituir a la persistencia. El talento no la sustituirá. Nada es más común que hombres de poco éxito con gran talento. Genius will not. Unrewarded genius is almost a proverb. El genio no la sustituirá. El genio sin recompensa es casi un proverbio. Education will not. The world is full of educated derelict. La educación no la sustituirá. El mundo está lleno de educados abandonados. Persistent determination alone are nearly omnipotent. Persistencia y determinación solas son casi omnipotentes. Calvin Coolidge, presidente de los Estados Unidos, enfatizaba que el esfuerzo constante y la determinación como esenciales para el éxito. Incluso el talento o la educación no pueden reemplazar a la persistencia en la consecución de nuestros objetivos. Como yo personalmente soy consciente de la importancia de esto, me gustaría invitaros a ver el siguiente vídeo. Persistencia, perseverancia, determinación, constancia, solas son casi omnipotentes. Y me gustaría animaros a suscribiros y darle al like para que así gracias a vosotros podamos continuar publicando vídeos todas las semanas. Saludos.